Buenas amigos y amigas de Grande Premio, ¿el campeonato de Fórmula 1 de 2022 ha terminado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos después de ver una superioridad aplastante de Max Verstappen y Red Bull en el pasado Gran Premio de Bélgica y aquí, en Grande Premio, vamos a repasarlo. ¡Suscríbete al canal! Esta semana, en el Gran Premio de Bélgica, vimos una actuación abismal, algo bastante inusual en la Fórmula 1, pero que a la vez da las primeras señales de que este campeonato de Fórmula 1 de 2022 parece que ha terminado. Y es que Max Verstappen y Red Bull nos dejaron a todos boca abiertos con un ritmo aplastante, un ritmo humillante, que no dio prácticamente opción alguna a sus rivales. Max Verstappen, para hacer un poco el contexto y repasar lo que ocurrió en Spa-Francorchamps hace unos días, el piloto holandés partía desde la decimocuarta posición debido a una penalización en la caja de cambios. Ya se había anunciado esta penalización días antes desde el viernes y Verstappen ya afrontó una clasificación en el sábado sabiendo que saldría en la parte trasera de la parrilla. Aún así, pues prácticamente sin esfuerzo alguno, prácticamente sin mostrar todas sus cartas en esta pista de Spa-Francorchamps, vimos un Verstappen que arrasó por completo, hizo una pole para la estadística, sin ser el resultado final para la parrilla de salida, pero sobre todo dejando muy atrás tanto a Carlos Sainz como a Sergio Pérez, en una diferencia que ya mostraba que Verstappen tenía un ritmo aplastante en esta pista. Y así fue, una carrera que se inició protagonizada por ese accidente entre Hamilton y Fernando Alonso, Verstappen fue escalando posiciones poco a poco en el inicio, pero después pues con bastante facilidad, adelantamientos muy sencillos sin oposición alguna, en prácticamente 10 vueltas ya estaba detrás de Checo Pérez, después de las paradas en boxes, adelantó a Pérez y adelantó a Carlos Sainz, que era el líder en ese momento de la carrera. Pero no nos tenemos que quedar ahí, y es que el piloto holandés fue un poquito más allá, sacó casi 20 segundos a su compañero de equipo, sacó más de 25 segundos al Ferrari de Carlos Sainz, y dejó la sensación de que este campeonato no hay forma de invertirlo. Después de estos resultados, con un Charles Leclerc que enfrentó también problemas, solo fue sexto en la carrera de Bélgica, tenemos un campeonato con Max Verstappen disparado en la primera posición, con 93 puntos de ventaja sobre Checo Pérez, que ahora es el segundo clasificado, y con 98 puntos de diferencia con Charles Leclerc, que a priori era el máximo rival del holandés en esta temporada. Ya no quiero ni pensar en el resto de rivales, con Sainz a 113 puntos, el Mercedes de Russell a 114, y el rival del año pasado, Lewis Hamilton, que tuvimos un enfrentamiento tan emocionante durante el pasado 2021, ya está a 138 puntos. En constructores, Red Bull le saca 118 puntos a Ferrari. Son distancias que, a falta de ocho carreras para el final de este campeonato, son irreversibles. Este campeonato ha terminado ya, la cuenta regresiva ya solo es para saber en qué carrera Max Verstappen se va a coronar campeón del mundo, y el piloto holandés ya puede pensar también en ampliar sus récords. Uno de ellos, pues, aquí en Bélgica ganó su novena victoria de la temporada, faltan aún ocho carreras por terminar el campeonato, como hemos comentado, y Verstappen puede alcanzar un récord absoluto de victorias en la misma temporada. Ese récord, por ahora, lo tiene Vettel en la temporada de 2013, con trece victorias en toda la temporada. Verstappen va por la novena, con ocho carreras por delante, pues, parece que podría ser bastante, no sencillo, pero sí bastante real llegar a ese récord absoluto de victorias en la misma temporada. En victorias absolutas ya está a dos, a dos victorias de Nigel Mansell, a tres de Fernando Alonso, para entrar ya dentro de ese top seis de mayores ganadores de la historia de la Fórmula 1. Sin duda, nos está dejando sin palabras Max Verstappen esta temporada, una temporada que frustra un poco el pensar que veníamos preparados para ver una lucha entre Repu y Ferrari, parecía que estaba, pues, formando una lucha bastante emocionante al inicio entre Charles Leclerc y Max Verstappen, pero especialmente esos errores de Ferrari en la estrategia, a partir del Gran Premio de España con ese abandono del Clerc, en Mónaco la estrategia, en Azerbaiyán, doble abandono, y desde ahí, pues, una serie de problemas que han afectado especialmente a Ferrari, han regalado muchas victorias al equipo Red Bull y en concreto a Max Verstappen y mientras Verstappen y Red Bull hacían todas las cosas perfectas, hacían su trabajo a la perfección y iban acumulando victorias, puntos y se distanciaban en el campeonato, Ferrari no ha hecho nada más que cometer errores, nada más que hacer, pues, unos fallos más dignos de un equipo de medio pelotón que un equipo que está peleando por el título y ahora nos encontramos a ocho carreras del final con una diferencia abismal que no refleja la competitividad que hemos tenido en este campeonato 2022 y que seguramente la sensación es de que se va a ampliar más que no reducir en el caso de que Ferrari pueda intentar darle una vuelta que a día de hoy parece imposible. Y a vosotros, ¿qué os parece esta superioridad de Max Verstappen después del Gran Premio de Bélgica? Este fin de semana tenemos en Holanda y veremos qué puede ocurrir delante de la afición del vigente campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!